¡Y hola amigos! ¿Cómo están? Te tocaba tapar. ¿Qué estás haciendo? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy tenemos... ¡Ay! ¡Ya me enterró la mitad! ¡Un nuevo video! Y el día de hoy vamos a hacer cosas majestuosas, cosas artesanales llamadas... ¡Papalotes! ¡De lo más de Tlaxco! Vamos a hacer nuestros papalotes, vamos a hacer la comparativa incluso de un papalote artesanal 100% hecho a mano y uno que compramos en el mercado. Así sea, cuidado porque las varitas tienen espinas. No traigan cosas de algodón, por favor. ¡Comentemos! Un consejo que les puedo dar es corten varitas que crean que aguanten, que vean, o sea, que no estén anchas, que no estén tan delgadas y que sean de un buen tamaño y arranquen los... O sea, si ven que hay un manojito, agarren las partes de acá arriba, ¡Ay! ¡No puedo! Esta cachito, lo agarran y ¡pum! Lo jalan y que salga con todo y raíz. Porque esa raíz le cortamos chiquito y nos va a dejar un poquito de varita arriba. Vamos a cortar estas varitas. Es lo que les digo, varitas no gruesas, no muy delgadas, porque si no, el aire lo va a tronar y si son papalotes perrones, pues van a valer. Aparte, se puede ir de lado si el peso es uno de un lado más pesado y el otro más de fuera se puede ir. ¡Exacto! Y no queremos eso. ¡Ay! Por cierto, deben de contar las varitas porque cada papalote lleva lleva una cantidad adecuada de acuerdo a sus aristas. Si no se acuerdan que es una arista, ¡es un palito! Bueno, amigo, estas son todas las varitas que deben de llevar. O sea, no. O sea, deben de llevar más, como Abel, de ejemplo, que cada vez que lo traemos siempre se quiere llevar todo, casi todo el terreno. Ya está bien con estas, ¿no? Sí, pero si se me pega otro papalote. ¡Cualce! Bueno, dejemos a Abel un rato nosotros mientras nos vamos a hacer el papalote. Bueno, ahora es el momento de comenzar con nuestro mosquito. Vamos a utilizar tres varas grandes que van a ser el soporte. Vamos a ocupar también diez varitas chiquitas que son las que les dije que son las que van a armar el ancho del papalote. Y también otras tres, pero estas son para... Bueno, sí son dos, pero agarramos tres para ver cuáles son las que más se acomodan porque van a ser las que... son las alitas. Y ahorita vamos a ocupar otras cuatro que van a ser como el cuadradito, pero esas ya se sacan después de que ya tienen las alitas. Como que ahí le mide más o menos a un cálculo aproximado de cómo es que va quedando. Para que corte más rápido el hilo, no, o sea, pueden hacerlo con tijeras, o sea, es típico. Pero las tijeras ya no son. Pero, o sea, estamos en una hora, se puede decir que lo barrio, puedes utilizar la pared. Se corta, hombre, qué rapidísimo. Con una uña, o sea, literal no vas a... Hasta te pilas la uñita. ¿Qué te dijera? Mira, hasta se queda para que te la pintes. Ya no necesitas... ¿Cómo se llama? De la lima. De la lima. O con el piso igual. O con el piso igual, pero... Es que un papalote es ser barrio, la verdad. La verdad, de los que ya le intentan meter cosas que no. O con la boca, pero sabes que hay techos a perder los dientes. Ajá, con los dientes y ahí cortas más rápido, miren. Es cualquiera, o sea, el que te agarre más rápido, ese es el que queda. Si no tienes tijeras, pared, piso, dientes. Es que sea. Otro tip más bueno es que deben de cortar hilitos como alrededor de 20, de 15, o bueno... Más de 20 y otro unos 25. Más de 25, porque... ¿Para qué no estés tardando de cortas, enredas? Te empocas de una vez mejor a... Te empocas rápido en esto y nomás vas tomando, tomando, tomando y rápido. Bueno, chavos, vean, ahorita vamos a juntar una vara larga y una vara de las que van a ser el ancho. Las vamos a poner así, juntitas, como si fueran así, así, así. ¿Me da a entender? Le ponemos como que la mitad de nuestro dedo, que sea esto, es lo que va a tapar, ¿ya verán? Y aquí le vamos a comenzar a amarrar. Primero los vamos a amarrar así. Lo tenemos acá, ¿no? Dejamos un cachito de lazo para que es el que vamos a atajar ahorita todo el corte y le comenzamos a enredar. Pero traten de hacer un poco de presión. Tampoco mucha, porque si no, después no van a poderlo abrir. Y le damos ahorita un amarre acá, la gente. Ahora, ya la tenemos así, ya no se mueve, vean, está tieso. Ahora, lo vamos a tratar de abrir con cuidado para no romper la vara. Y si se dan cuenta, se forma como que una tensión. Agarramos otro lacito y ahora le volvemos a amarrar, pero en el lado contrario a que lo habíamos abierto. Si acá no tiene hilo, es a donde lo vamos a abrir. Y tratamos de que se abra de una vez una abertura razonable de los 90 grados. Y le comenzamos a hacer ahí. Si le vas amarrando bien, vean, ni se mueve. Y ahí sí le vamos a seguir haciendo a todos los que vienen. Miren, así debe de quedar el cuadro. Exacto, porque ese es el cuadro principal donde nos vamos a basar. Ahora, para hacer, digamos, la base donde se va a poner como un mosquito triangular, vamos a hacer, vamos a agarrar dos de los cuadritos que les había dicho para hacer el ancho, los vamos a amarrar solamente como la primera vez que les enseñé a amarrarlo, pero no vamos a abrirlos y le vamos a amarrar otro hilo acá, sino que nada más vamos a amarrarlo así, a lo costado y lo vamos a amarrar con un poquito de atención y dejar un poquito de espacio. Ahorita les voy a explicar por qué el espacio. Ahora sí, lo que explicó a ver que se une al triangulito, pero el triangulito lo vamos a poner solamente en las esquinas de los cuadritos y va entre las varitas, entre las varitas. va a quedar como que encimita, porque para esto les había dicho que dejaran un espacio de la mitad como de su dedo porque ahí se encajan, ya vieron. Ahí sé que, y ahí Carla tenemos que amarrar. Igual aquí, y tenemos dos, uno es arriba y otro es aquí abajito y ahorita acá hasta allá va una varota y ahora sí ya va tomando forma esta situación. Así queda, es un prisma triangular, traten de que no se mueva, o sea, se va a mover obviamente porque uno que otro amarre el ego se nos va, se nos pasa, somos humanos y no podemos amarrar la percepción, pero así debe de quedar chavos, bueno chavos, ahora, se me pasó a explicar y ya estaba bien entrado, una de las varitas de las que agarramos de ancho lo vamos a medir, ¿se acuerdan que le dije que lo íbamos a medir en tres? Pues ahora, miren, sin necesidad de cálculos tantos de reglas y todo eso, agarramos ese, lo ponemos en una de la esquina y a donde dé, esa va a ser nuestra primera marca para poner nuestra primera lista, luego lo volvemos a medir para que esté equilibrado, lo ponemos, lo ponemos y lo amarramos y repetimos el mismo proceso aquí, vean, lo mido, quedó hasta acá, pongo mi dedito, lo mido, mi varita lo pongo igual a la misma esquina, ahí está, ahorita, le meto un hilo acá, lo amarro así en horizontal, nada más lo giro, lo calibro de aquí a aquí, igual lo mido, lo vuelvo a amarrar y así va a ir quedando más o menos. Vean, ahora sí ya tenemos nuestras bases de las alitas, ven que a un principio les dije vamos a ocupar cuatro varitas de diferente tamaño, pero, esto lo tenemos que sacar hasta después de que ya tengamos la base construida, ahora tenemos esto, vamos a medir de aquí, aquí, para hacer la alita, ¿no? Ahora sí ya viene la alita, para darle forma a la alita y acá le cortamos y buscamos otro igual y se supone que según nuestros cálculos deben de alcanzar de este tamaño todas y pues acá aquí da, igual aquí da, igual aquí da, vamos a buscar entonces cuatro varitas de este tamaño, las amarramos y ahora sí ya continuamos con el rellenito de aquí adentro, pero sí ya le toca al máster de Jesús. Vean chavos, ahora sí ya están armadas las alitas que están aquí y aquí Don Mister le está echando ganas para amarrar la varita sin tratar de romperla otra vez porque ya le rompió una. Ya rompió una, güey. ¿Qué quedó? tenemos varitas, la volvemos a amarrar, la volvemos a amarrar, sin problema, sin problema, chavos. Ahora sí ya hemos acabado el vasquito, miren cómo quedó. Exacto, esa es la base, ¿ya vieron? Ese, ya acaba ahí en el forro. Por fuera, por fuera, exacto. porque ya quise un mechadito. Si se ve así bonito, imagínselo forrado, que es como una persona cuando no se baña, es feo. El 24. El 24. Por cierto, ahorita me va a bañar para aguantar el día primero. Vean amigos, está como que la mano te queda rojita de que le estás dando vuelta al hilo, pero bueno, por cierto amigos, no olviden de juntar su tiradero que hicieron de las varitas, del hilo y todo eso para que no les llamen la atención. Yo ahora sí. Acá adentro. Uy, casi lo rompo. Vamos a lo que haga eso. Ya, ahora sí es momento de darle colorcito al papelote para que sea bonito, chulo, bonito. Primero le echamos aquí en una orillita y ahorita vean, le ponemos tantito pegamento aquí, uno aquí, otro aquí y otro aquí y le ponemos encima el papel chino. Traten de que se estire lo más posible para que quede guapo. Bueno amigos, amigos, el paparrato ya está de este lado, ya está terminado. Bueno, Chicha le está haciendo las últimas comprensiones de este lado, está bien metidote ahí. Ahorita vamos a proceder a hacer los mechancitos y las tiritas para que se vea más, pero más bonito. Tienes más que doblar el papel dejar un espacio como por acá para que no nos vayamos todo derecho, lo amarramos, lo vamos a combinar y nos vemos en un ratito y vamos a trasladarnos a la unidad. Y bueno amigos, ya estamos ahora sí en el campo, les vamos a enseñar por fin el papelote cómo es que quedó. ¿Lo levanto? Sí, una, dos, tres. Lo tengo aquí atrás y se ve sumamente, pero sumamente bonito. Cuállenselo. ¿Ya vieron? Aguante, fete, les voy a explicar, les voy a explicar. Antes que nada, chavos, vean cómo les amarré el cordón, la amarré de esta esquina de arriba a la de aquí abajo para que sea equilibrado. Nada más guachense, guachense. Uf, 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 qué papalotate. Vean sus colores, desde los colores que tiene aquí, vean, desde los colores, vean, es rosita, amarillo, azul, vean qué chulada sus... los papalotes tradicionales que se compran en el supermercado de 20 pesos que son unos zopilotes y vean qué bonito se ve eso. Veanlo, guachénselo, guachénselo. Ahí está. Y se voló bien rápido. Esta es nuestra hilaza que teníamos. ¡No, hombre! No sé, pero se van a enredar las varitas. Voy a elevar este y ahorita van a ver mercados. Y acá adentro pues ya tenemos las hilazas y ahorita vamos a sacar una para volar. Yo creo que esta que está medio enredada y esta ahorita vemos en dónde la acomodamos porque esto... ¡Véanlo, véanlo, vean qué bonito se ve! Yo prefiero mil veces las tradiciones que se han hecho desde hace mucho tiempo a comprar pues los de plástico, ¿verdad? A ver amigos, ¿ustedes quién crees que gane? ¿Estos de 20 pesos bien simplones o uno de estos bien hecho? ¡Uh, véanlo, véanlo, qué colores, qué colores! Voy a ganar este. Ahorita vamos a ver quién de los dos huele, véanlo. ¡Ay, Dios santo! Ese se ve bien simple la verdad, el aguilita. Se ve mucho mejor el cubo. Ese es el papá y ese es el hijo. Es que el chucho tiene enredado su hilo y esta cosa, véanlo, véanlo. O sea, ¿esto vuela así o mejor algo así? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué dicen? ¡Véanlo, véanlo! ¡Vean, vean amigos! ¡Vean mi papalote se va para abajo! ¡Qué feo! ¿Por qué? En cambio el otro no. O sea, ahí se van, ahí se van, ahí se van, otra vez están los dos. El mío lleva más altura. ¡No, no, no, no! ¡Ay, santo! ¡Dios! ¡Mi papalote ya se cayó! ¡No, no, 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 no! Aguanta, 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 aguanta. Uy, problemas, problemas, amigos, problemas. No, 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 espérate, chicho, no te muevas, no te muevas. No estoy calando. Amigos, de verdad que la emoción de volar un papalote nunca se nos va a quitar. No olviden que llevan un niño por dentro y la verdad esto es sumamente divertido, ¿o no? Mira, nomás ve otra vez. No, es que se quieren enredar las papalotes a ver si se pueden ver. Un hermanito. El mío está hasta allá arriba y el del chicho está acá abajo. Pero qué chuladas se ven. No cabe duda, desde que comenzamos a hacerlo se ve... ¡Wow! Bueno, ustedes nos dirán cuál es mejor, si uno de papel china que es hecho a mano o uno comprado. Sinceramente, para mí es mejor el de papel china porque lo haces, lo vas haciendo poco a poco, vas a buscar las varitas, le encuentras cariño al papalote. Sinceramente, ir a comprarlo a un mercado ese, pues, esa parte que haces gastar a tus papás, pues, es algo innecesario porque lo podemos encontrar en la naturaleza y ¡va! Ya, esto es todo por el día de hoy. Ese fue nuestro video. Acá está Jesús. Allá arriba están los reyes de reyes. Véanlo, el cubo teniendo el lugar que se merece el de hasta más arriba que el papalotito pues comprado en el mercado. Y por cierto, amigos, si quieren estos papalotes pues mándenos un mensaje y también se los podemos hacer sin ningún problema. Están súper baratos. No tan solo es un cubo, sino tenemos estrellas, aviones. Hay variedad, amigos, muchísima variedad. Si quieren, nos pueden mandar un mensaje y se los hacemos con muchísimo gusto. Y pues amigos, hasta la próxima. Nos vemos en otro video más. Amar a este canal. Nos vemos a la próxima. Corre, corre, le voy a dar un teco, le voy a dar un teco. Corre, se escapó un pinche papalote de mercado artificial barato. Orale, orale, súbelo. ¿Qué eres, niña? Orale, orale, ya lo agarré, ya lo agarré, ya lo agarré. ¿Qué es? No, 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 el papalote, techo, 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 grábalo, 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 qué pedo, vea. Bro, qué pedo, se acabó el papalote, mirate, mirate, ah, mijo, ah, guay. No, 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 a ver, no, lo partiste con el hilo. Mira, panda, por eso compre mejor papalotes artesanales, le ganamos a las artificiales. Ola, veanlo, eso es duro, lo compré cuando sea una basura ahora, como que. No, como 15 minutos, no, se rompió, pero en el plástico, o sea, todo se rompió. Panda, compren cosas naturales, cómprenme mis papalotes, están baratos. Sirven de que no contaminamos.